Ya le sabes, apúntale bien, ¿eh? No me lo recuerdes, esto está bien fácil, la neta, bro ¿Quieres un disparo? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ataque masivo, ataque masivo! Todo está bajo control, soldados Déjenme que te destruiré ¡Hola! Dale, levándote, no hemos ido ¡He regresado! ¡Y me quedaré! Lo haré, solo necesito un poco de tiempo ¿Crees que podrás tú solo? ¿Qué pasó? ¿Acaso es el glitch hoy? ¿Qué? ¡Para yo! ¡Demonios! Hola, mi gente, ¿cómo están? ¡El humilde le llamaban! A ver, pues, ¿qué traes? Con todo respeto, pero chinga tu madre ¡Malero de casación! Gracias, panita ¿Creen que esto ha acabado? ¡Apenas comienza! ¡Azú! Esta copia, yo tengo que destruirá ¡Oh, oh! ¡Eso se ve mal! Hola, compañeros ¡Vayan llamando más refuerzos! ¡Os esperaremos en el área de batalla! ¡La batalla final ha comenzado!